Ok, este video será probablemente el más extraño de mi canal, ya que incluye a una youtuber de lo más extraña, pero con una fanbase que la defiende a muerte. Así que te agradecería si dejas un like por adelantado, ya que hoy hablaré de la youtuber que incomoda a la gente en la calle para grabar ruiditos. Se ponía a gemir en directo. Y además, mastica preservativos por visitas. Lo sé, el ASMR llegó demasiado lejos. Hey chicas guapas, ¿todo bien? Espero que sí. El día de hoy hablaremos de Muna, youtuber que se dedica a ser ASMR, pero de una forma llamémoslo particular. Podríamos decir que destaca entre todos los que se dedican a hacer este contenido, ya que no solo graba susurros, no solo incomoda y fastidia a personas para grabar en la calle al mejor estilo de un youtuber de pranks latino, no solo gime en directo, sino que también mastica preservativos. Lo sé, si existe un dios definitivamente se olvidó de nosotros. Para los que no sepan qué es el ASMR, es por definición la respuesta sensorial meridiana autónoma. Ok, esta es una forma elegante para decir que te produce sensaciones a través de sonidos, generalmente de susurros, aunque hay excepciones. Su principal interés es relajar al espectador y en lo personal no me desagrada este contenido, pero nunca me ha llamado la atención más allá de este caso. Muna entra en la categoría de ASMR Artist, que es como una subcategoría ya que no solo susurra, sino que tiene temáticas y añade objetos, envolviendo a su audiencia en una experiencia más personal. Lo que la hace destacar entre todos los que tocan, rompen, cortan o chupan cosas, es que Muna explotó con videos como 100 Triggers, que básicamente, ok, los Triggers son estímulos que logran causarte una sensación de placer, como podrían ser tijeras que dan la sensación de que te cortan el cabello, brochas que se asemejan a caricias o cosas por el estilo. El punto es que Muna ha llevado el ASMR al siguiente nivel, literalmente gimiendo en directo. En este punto, el ASMR ya se volvió una especie de carrera para ver quién lo degenera más. Ya hemos visto en Twitch a chicas simulando hacer caballos, tirándose pedos, y ahora me entero que Muna tiene una sección donde mastica preservativos. Pero antes de continuar, recuerda que puedes apoyar el canal suscribiéndote, ya que muy pocas personas lo hacen, y si al final no te termina gustando el video, puedes desuscribirte. También tengo que recordarte que existe un servidor de Discord, por el cual aviso cuando subo nuevos videos, ya que YouTube solo notifica el 0.3% de mi audiencia. Solo dale click al enlace de Beacons que te llevará a todas mis redes. Ahora sí, continuemos. Muna es una YouTuber rusa, que por lo que he podido ver en su contenido, no solo busca relajarte a través de susurros, ya que se dedica a la ASMR, sino que tiene videos editados con la intención de divertir a su audiencia. Ella destacó por tener ideas distintas a las demás creadoras, aunque ahora lo único por lo que destaca es por tocar preservativos y generar un contenido más 18. Existe una dualidad, un cambio en los creadores. Cuando nosotros nos estancamos pensando en ideas para volver a explotar, el camino fácil es la sexualización y el camino difícil es el trabajo constante. Solo basta con ver su canal y ver qué camino eligió. Hace un tiempo, en directo, ella se quejó sobre que el ASMR no es contenido más 18 y que si querías eso, podías irte a páginas conocidas para tocarte. Esto probablemente ya que su nueva audiencia llegó a conocerla por videos como estos. También tengo que decir que su queja la hizo gimiendo, así que no me sorprende que su audiencia se lo tomara como una maldita broma. Yo lo haré solo para relajarse. Si quieres masturbar, quizás... Muchas gracias, pero... ¡Para! ¡Para! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No! Un par de videos de su canal se centran en grabar ruidos en un supermercado. Ya dime tú cómo vas a grabar sonidos relajantes en un espacio tan abierto como ese, donde se filtra mucho ruido. Lo que podemos ver aquí es que empieza buscando cosas para generar ruidos, pero lo que más parece hacer es incomodar a las personas. Solo dime tú que hay que tener en la cabeza para decirle a una señora que está cumpliendo con su trabajo, Oye, ¿puedes barrerme en la cara para grabar el ruido? Además de andar gimiendole a personas en la calle. Amigo, literalmente ese tipo quiere comprarse unas verduras para comer en la semana, y me resulta súper incómodo ver este video. También me preocupa el hecho de que piense que es divertido meterte a robarle los productos a otras personas. Que, sí, gemirle a hombres puede ser gracioso, pues depende de cada uno, somos unos pendejos. Pero, venir a arruinarle el día a gente, o señoras que solo buscan hacer sus compras, pues me sorprende la paciencia que te tuvieron, en Latinoamérica ya sería otra historia. Una cosa es denigrarte y empezar a actuar como subnormal, mientras no interfieras con los demás puede ser lo furries que quieras, pero me parece que esta chica que hace estas bromas que ella considera divertidas, no se da cuenta que esto no es una licencia para fastidiar personas que solo están ahí por una necesidad. No, si hermano, súper divertido romper cosas en medio del centro comercial, no, weón, putas, que risa. Aunque, si tú también quieres ver algo de cringe y sentir vergüenza ajena, puedes ver mi nuevo video de ASMR, vayan a verlo. Ok, sinceramente creo que ha llegado el punto en que ella misma se sobreexagera para tratar de ser divertida. No me puedo creer que se comporte así en el día a día. Pero saliéndonos de las bromas en el supermercado o el ASMR súper incómodo que fue estos videos, su contenido ahora tiene más restricciones que antes, y ella sabe eso. Por eso trata de llevarse a toda la audiencia que prácticamente consume contenido más 18 a Patreon, que es donde literalmente prueba preservativos. Hay un video filtrado que está en YouTube que no voy a mostrar ya que es contenido de pago de Patreon que literalmente te muestra eso. No sé cómo YouTube permitió que subieran eso, pero de acuerdo a las reglas, eso no se puede hacer. En su canal principal solo muestra el morbo a través de miniaturas o mostrando estos productos en sus videos para que no sea un clickbait falso. Su excusa o razón es que el sonido del preservativo en su boca causa placer. Esto es simplemente explicable ya que es plástico. Podría hacer este ruido o sonido con cualquier otra cosa y sería lo mismo. Yo siento que es más como una excusa para generar un terrible morbo en su audiencia y que vayan a Patreon a pagarle. Muna, como ya mencioné, tiene un Patreon y antes hacía directos por Twitch, de donde fue baneada al intentar usar estos mismos preservativos en directo. Esto hizo que ella empezara a aprender directos en su canal principal y en una pataleta se enojó con su audiencia, quejándose de ellos y confesando el duro momento que estaba pasando. Esta explosión no solo vino por el enojo con su audiencia, sino que al crecer tan rápido en YouTube se vuelve un referente, encasillando así a todos los que generan contenido de ASMR, poniéndoles la etiqueta de que ellos son igual que Muna. Es como Pato Asado, todos tienen la idea de que todos nos copiamos de Pato Asuado o en mi caso de Pipe Pino, quien es un amigo pero que la gente señala como creador de un estilo de miniaturas cuando no es así. Las miniaturas de Muna son muy sugerentes por decirlo de alguna manera, solo míralas. Parece que estoy viendo a ASMR de algún foro para adultos, incluso ella misma hace referencias. Pero no sé en qué punto su audiencia tuvo tan poca consideración con ella para burlarse de un tema tan grave. Según ella hay comentarios muy hirientes, y lo puedo entender. Pero si la noticia de que su madre había fallecido no era pública, ¿cómo se enteraron? Ya que es un tema muy personal. Quizás fue gente de Patreon, lo cual lo hace aún peor, ya que son gente que paga contenido exclusivo y que supuestamente se interesan más por ti, como los miembros de este canal a quienes aprecio mucho. Ya en este punto, mucho de su audiencia ha cambiado, llenándose de prácticamente hombres sin ningún tipo de interacción íntima más allá de una pantalla. Así que no la ven como un ser humano o persona, la ven como un producto al cual pueden recurrir para sus noches de soledad. Así que no me extrañaría que pronto se vuelva a romper por comentarios de la propia comunidad que ella está forjando. Sinceramente una pena como la chica amable que parecía ser, se terminó perdiendo para convertirse en un personaje sobre exagerado para ser más llamativo en internet. De igual forma, ser su producto no les da el derecho para recurrir a temas tan personales como el fallecimiento de su madre. Sinceramente un caso donde lo único importante es tu opinión. Igualmente quería hablar de este tema hace como 10 meses y agradezco a este canal por traducirme algunos clips. Sin más que decir, estaré leyendo sus comentarios. Chau chau chicas guapas.